Yardine le gana el pulso a Paunovic y viene la presión sobre el técnico de Chivas. Repito, porque si bien es cierto, tuvo una buena temporada en la anterior, lo llevó lejos, no pudo ser campeón. Y a un equipo como Chivas no se le evalúa porque casi casi fue campeón. Se le evalúa por si es o no es campeón. Y no lo fue. Y ahora en este torneo, recibir esta paliza, ojo eh, ojo que el piso podría empezar a moverse feo. Bueno, no hay que irnos muy lejos y lo mencionaba Mauricio, las Chivas vienen de ser subcampeón. Cerraron muy bien el torneo anterior. Arrancaron este campeonato de manera perfecta, tres partidos y tres victorias. Luego se vino la participación en la Leagues Cup, donde tuvieron un fracaso al quedar eliminados en la fase de grupos. Y tras el retorno a la competencia nacional, las cosas no han ido bien. Y el ejemplo claro es con esa derrota de 4-0 sobre la América. Ahora, lo que se ha mencionado mucho en las últimas horas son las declaraciones de Paunovic, el director técnico de Guadalajara. Que, no sé si lo hace, a ver, da la impresión de que incluso en medio de las conferencias de prensa se quiere contradecir y demás para no verse tan reflejado. Pero suelta algunas líneas donde señala directamente a los futbolistas. Por ejemplo, en la conferencia de prensa, tras perder cuatro goles por cero sobre América, él dijo lo siguiente. Si cumplimos con mis exigencias, estoy seguro de que volveremos a ganar. O sea, lo que está dando a entender es que los futbolistas no cumplieron con las exigencias que él mandó. O sea, él le está dando la responsabilidad completa a los futbolistas. Y no es la primera vez que sucede. Sucedió también cuando quedó eliminado en la Leagues Cup, en las conferencias de prensa. Repito, no es tan directo, pero las palabras que dice se dan a entender. Cuando perdió con Santos también en este torneo. Entonces, da la impresión. No sé si de repente dentro del equipo estas declaraciones pueden saturar un poco a los jugadores. Y no está bien, porque esos son temas que deben manejarse a lo interno. En la conferencia, yo nunca he visto correcto que un técnico se lleve de encuentro a los jugadores. Porque al final del día, son esos mismos jugadores los que van a saltar al campo y te van a salvar el pellejo como director técnico. Ahora, estamos de acuerdo, cuando uno ve la tabla, no es que la situación de Chivas, no hay que dramatizarla. Ya vamos a verles esa estadística para irles complementando. Así que la revisamos. Para que no digan que vamos a ir explicando el por qué este apunte sobre Chivas. El 2-2 Mazatlán ante Cruz Azul, Tijuana, le ganó a Toluca, Necaxa y Juárez 1-1. Monterrey derrotó a León, América a Chivas. Pumas al Atlético San Luis, Querétaro y Puebla dividen honores. Le ganó a Tigres y Pachuca ante Santos se disputa hoy lunes. Y en la tabla, lo que les decía, Monepta, no es que la situación de Chivas es dramática. Porque está con 13 puntos a solo 3 del liderato. Lo que pasa es que se está notando un decaimiento en el nivel de Chivas. Y esa derrota de 4-0 ante la América, que es el clásico, inaceptable. Sin duda, sin duda. Ese es el detalle. Porque, y lo mencionó Mauricio, o sea, puedes perder un clásico, puedes perder el partido. El asunto es tu presentación, cómo desarrollas el juego. Y las sensaciones de Guadalajara en ese sentido no son favorables. Tiene mucho por mejorar. América, por cierto, a mitad de semana tiene que cumplir con su partido pendiente. O sea, que en caso de ganarlo, incluso saltaría al primer lugar de la tabla de posiciones. Pero volvemos a lo mismo. Por ejemplo, gana 4-0 el clásico. Pero la exigencia para América es ser campeón. Entonces, más allá de que consiga resultados bonitos, de que sea líder, el asunto es pelear por el título, estar en la etapa final y ser campeón. Porque esa es la exigencia que debe tener un equipo grande. Equipos como América, como Chivas, siempre la van a tener. Chivas es, y desde hace muchos años, es el equipo que se acerca, que quiere dar esos pasos de una continuidad ganando títulos, pero no está ahí, no logra llegar allí. Y conforma a buenos planteles a pesar que no incluye jugadores extranjeros. No le está alcanzando. De la América ni hablar, con todo el dinero que mete la América en cada plantel y cada temporada, es increíble que no gane más títulos. El poder futbolístico en México, hablando de lo que se hace en el campo, se ha ido hacia otro lado. Se ha salido de Ciudad de México y se ha ido a otros lados, más norteños, allá en México. Bueno, así está la intensa Liga MX. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.